Estreno espectacular, con los conceptos claros del Tata en campo. Un Barça otra vez muy agresivo, muy intenso. Y bueno, una demostración de fútbol, un primer tiempo que creo que va a quedar para la historia. Primero que el Tata ha sido un enorme jugador de fútbol, un talentoso. Los que crecimos mirando el Newell's de Bielsa, apreciamos mucho su manera de jugar, porque era distinta. Entonces, yo creo que lleva ese buen fútbol en la sangre. Y lo que ha hecho como entrenador ha sido muy destacable. Fundamentalmente ese último Newell's que salía jugando desde cualquier lugar, que siempre salía a ganar en cualquier estadio. Y que tiene una filosofía muy parecida a la del Barça. Creo que ha encajado de manera perfecta, por eso los mejores deseos para él y su equipo. Tiene las espaldas para trabajar, tiene una escuela genial con Marcelo Bielsa. Y su experiencia dirigiendo también hasta una selección que fue la selección paraguaya. Con los jugadores creo que tiene lideranza, que se ha impuesto también por su manera de hablar, por su actitud, por las ganas de incorporar cosas al grupo. Y ya la primera demostración quedó plasmada con lo que fue la fiesta de este estreno, de este debut. Que coincidió también con el debut de Neymar oficial. Va a encajar de manera natural. Los grandes jugadores y los que tienen esa gambeta endiablada como la tiene él, saben jugar en cualquier campo y con cualquier compañero. Y creo que este grupo ha tenido una gran virtud, que ha sido la unión. Lo ha demostrado en el caso de Tito, lo ha demostrado en el caso de Vidal. Y lo han recibido, lo han puesto como en una ollita de protección. Como para que sean buenos los primeros días y se sienta cómodo. Para que pueda ir jugando todo lo que sabe, que es mucho. En Brasil le ha dejado la pelota así chiquitita. Y seguramente lo va a hacer aquí en el Barça también.